Son minutos de iniciar el cursillo Ser Técnico para las carreras que inician el primer año en el ciclo directivo 2023. Las carreras que hacen la apertura en primer año son las Tecnicaturas Superiores en Molienda de Cereales y Oleaginosas, Tecnología de los Alimentos y Desarrollo de Software. Son las tres carreras que este año tienen primer año con apertura efectiva. Y después tenemos las otras carreras que están en sus segundos y terceros años de cursada. A nivel general, las inscripciones han sido abundantes, sobre todo en desarrollo de software, con promedio de 60 más o menos estudiantes. En Tecnología de los Alimentos tenemos alrededor de entre 35 y 40 o más estudiantes. Y Molienda de Cereales y Oleaginosas más o menos 35 y con la posibilidad de que sigan incorporándose en las inscripciones, en la matriculación efectiva. Si el cursillo es nivelatorio, obviamente que cada una de las carreras de las Tecnicaturas tiene su especificidad. Por ejemplo, en alimentos va a haber un poco más de elementos de química, en software va a haber un poco más de elementos de matemática, de lógica. Y también, sobre todo, es una introducción a la vida académica del nivel superior. Cómo funciona, qué significa ser estudiante regular, qué valor tiene ser estudiante regular, las becas a las que pueden acceder, cómo se pueden rendir las asignaturas que tienen, los dos años de regularidad para cada una de las asignaturas, la promoción. Tiene distintas formas de aprobado, digamos. En este caso, ¿hay alumnos de Villa del Rosario, de toda la zona, de distintas provincias? Estamos en un 50% y un 50%. Se nos han hecho muchas consultas para, bueno, la virtualidad, pero en este momento no tenemos, es solamente presencial. Y tiene un gran valor la presencialidad porque, si bien hay estudiantes que no pueden cumplirla, pero tiene un gran valor porque la interacción que se genera con docentes y estudiantes en la presencialidad es muy importante. Ahí se aprende muchísimo, no se aprende solamente en el aula, en el instituto superior, en cualquier carrera de nivel superior. Y otra de las cuestiones es que la presencialidad es muy importante para hacer las prácticas, obviamente, ¿no? Y que tenemos un fuerte contenido en prácticas nosotros. La idea es que los estudiantes se integren, como bien dijo Edgardo, a la vida académica, de nivel superior técnico, y que comprendan también y que experimenten la práctica formativa y la práctica profesionalizante que se realiza en todas las tecnicaturas. Y esperar, por supuesto, que los proyectos que tenemos a través de los convenios establecidos con empresas de diferentes rubros se puedan llevar a cabo para que el estudiante en formación ya vaya desde el principio incorporándose al mundo laboral futuro. Por ejemplo, desde el principio, en el ámbito del mismo cursillo, ya se les hace una visita a diferentes ámbitos laborales para que el ingresante ya pueda ir visualizando su futuro laboral. Es una estrategia que por ahí está buena para que los chicos que por ahí no están muy seguros también puedan plantarse y replantearse si es esto lo que quieren. Nosotros siempre decimos lo mismo. Vos inicias un estudio, ingresas a una carrera, y esa carrera y ese título te va a acompañar toda la vida. Por lo tanto, te tiene que gustar, tenés que estar seguro. Y nosotros lo que hacemos en lo posible y con todas nuestras fuerzas y nuestra vocación es de facilitarles de alguna manera todas las herramientas para que esto se lleve a cabo. Esa es la idea que siempre hemos tenido aquí en el Instituto.